Continúa haciendo tu música que es increíble, los videoclips, todo el tiempo que veo los videoclips pienso que me encantaría conocer a toda la gente que baila, que canta en los videoclips todo lo que tú haces me gusta muchísimo y espero que sigas mejorando y sigas cantando cada día mejor te mando un beso muy grande